Y ahora yo que hago, que estoy acostumbrado, a desarranturado, ahora que te necesito Un sentimiento corrido Ya que te vas de aquí de una vez, que va a caer mi corazón, que no me hace falta Me dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que te va a tratar Buena suerte la mía, yo no quiero tener una herida, mi mamá señora ya me decía Me enamoró y yo no entendía, y aunque de repente yo te gustó Bueno, te vas acostumbrado a él, y bueno sé que la plasmamos aquí en mi piel Y yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no me lo suficientes Ya que te vas de aquí de una vez, que va a caer mi corazón, que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que te maltrata ¡Yo sí! A verla ahí, lindo ¡Ay, qué rico! ¡Vale, vale, 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 vale! El corazón mata de razón y disinuación y sufrimiento Que el amor exageroso Y aparentemente yo tengo dos números más rango de un caballero Y cuando se queda atrás vamos a que alivien Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes ¿Y ahora yo qué hago? Que estoy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito y a que te vas de aquí de una vez Y empata mi corazón que no me hace falta Dices que te trata bien Yo sé que es mentira y yo sé que te va a tratar ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!